La de Rodrigo Bueno, vení, vení, va a cantarle acá a vos sos un botón, a ver, a un amigo que se porta mal, vamos Miquel, cantale, a ver Vos sos un botón, cariño policía tan amargo como vos ¿Cómo se llama tu amigo el que se porta mal? El Julián ¿Se porta muy mal? Sí ¿Y es muy botón? Sí